Hola a todos, bienvenidos a la barriada, les saluda Steve Wukong y hoy vamos a hablar sobre qué es la tecnología NVIDIA SLI SLI es una tecnología obviamente proveniente de NVIDIA, que es por medio de un conector lo que permite incrementar drásticamente el rendimiento de nuestra computadora a la hora de combinar múltiples tarjetas gráficas de NVIDIA en una misma tarjeta madre que esté certificada o aprobada para NVIDIA SLI NVIDIA SLI utiliza algoritmos de software exclusivos de NVIDIA y una lógica de estabilidad especial en cada uno de los GPUs la tecnología NVIDIA SLI permite conseguir hasta el doble de rendimiento si conectamos dos tarjetas de video o hasta 2.8 veces más rápido si llegamos a conectar tres tarjetas de video en una motherboard y pues ninguna actualización de algún componente o de lo que sea de tu computadora se va a asemejar al poder que te ofrece combinar tarjetas de video NVIDIA con la tecnología NVIDIA SLI y pues si les gustó este video denle like, si quieren ver más videos como este no olviden suscribirse y nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!